Escuché a las palas, ¿sabés? Las palas que son, las palas que suenan, cantamos de sí. ¡Sóltame el carnaval! ¡Sóltame el carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Sóltame el carnaval! ¡Sóltame el carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, borrachos! ¡Ay, aventurinas! ¡A bailar esta selección carnavalera! ¡Inte Swimming! ¡Vamos, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡A mí me deja que va! ¡A mí me deja que va! ¡Ay,揃, 아니면! ¡Ojá! ¡A mí, otra! ¡Sí! 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 Au, 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 au... Y nos vamos con la cabrala aquí Saltadito, 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 saltadito ¡Vamos! 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 Por eso es la Paz ¡No se va a disfrutar de los dos! ¡No se vea un aplauso, se vea un aplauso! ¡No se vea un aplauso, se vea un aplauso! ¡No se vea un aplauso! ¡No se vea un aplauso! ¡Y no tengo fe! ¡De que nunca se van a callar! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! La otra no flexida Aciocalpedra Alepijo Tabucaí De don fuelino no baila Que tengo sed hay borracho o no hay borracho chévere es va que está para chuparse la uva de vino 5 a donde están los que toman agüita mineral ahí está toco aiva que toma alcohol con agua toco aiva va a ser un traguito de vino para el escenario compadre a ver quién escucha el zapucaí no pasa nada no se escucha nada no se escucha nada se cansaron se cansaron entonces que se escuche el zapucaí y que se escuche ese zapucaí y que se escuche Y que sueño se encerra a nadie Para que me descanse la vida, la movicota Para que me descanse la vida, la movicota Para que me descanse la vida, la fuerza un país Y que sueño se enganse la vida, la movicota Para que me descanse la vida, la movicota A la camina, a la camina, a la cor eth Cip, cip Cip, cip Y que delante del que tomes Y elante de la facico ¡Con las piernas no los cortes! ¡Con la fuerza, con las piernas! ¡A숙es, con las piernas! ¡檢ubine! ¡Cip, chip, 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 chip! ¡Estoy con todos los piedName a los Estados Unidos! ¡Vamos a protocols! ¡Vamos! 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 ¡Que viva Santa! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos aquí a ellos! ¡Nos vamos! ¡Nos se van! ¡Los niños no 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 se van! Simplemente gracias por orgulloso de estar en el escenario mayor del norte argentino ¡Cristian! Así, con esta gente tan linda ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Los niños no se van! ¡Los niños no se van! ¡Borracho! ¡Los niños no se van! 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 Y nos cantamos todos juntos, ¿sabes? 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 ¡Viva!